Miento, si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puedes negar Criminal, qué criminal Tú estiras mucho, baby, muy criminal No peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero en esa, mami ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos? Y ahí vamos Y ahí vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!